El pomo a su huaoka Hola preciosa, hola huevo Bienvenidos a mi canal Mi nombre Mi nombre es Chailin Chailin Para el video de hoy Me gustaría darte un mensaje Un mensaje Para que te puedas relajar Relajar, relajar También estaré Atentando a hablar Un poquito mas lento De lo que típicamente yo hablo Así que cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra los ojitos Cierra, cierra, cierra los ojitos Y vamos a comenzar Aquí te traigo Un aceite Un aceite Un aceite Dice Citrus and mint Y te voy a poner un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito de aceite Un poquito de aceite Un poquito Un chililín Un chililín Así que vamos a comenzar Abriendo 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 Abriendo, abriendo, abriendo Y vamos a Vamos a coger un poquito de aceite Un poquito de aceite A mi me gustan los sonidos Tanto crea A mi me gustan los sonidos Tanto crea Un poquito de aceite Aceite que tiene menta Menta y naranja Menta y naranja Menta y naranja Aquí tengo el aceite El aceite En mis manos Y comenzare con tus hombros Ok, con tus hombros Con tus hombros Muy bien Se nota que tienes Un nudo fuerte En estar en tus hombros Así que voy a tratar de romper Romper ese nudo Ok Trata de Calmate Cierra los oídos Voy a comenzar Tratar de usarlo así Dos dedos así Para romper Para romper Romper, romper Ese nudo que tienes ahí Lo puedo romper Trata de Relajarte, relajarte Ok Y trabajaremos Para el otro lado Muy bien Muy bien Tratando de Sacarte Todo eso que tienes tan Fuerte aquí ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste tiempo Para ti misma? Ok Eso fue lo que yo pensé Hace tanto tiempo ¿Has tomado tiempo para ti? Exacto ¿Qué hace? Sí Muy bien Y para acá otra vez Y para acá otra vez Un poquitito así Trabajando Vamos a subir el cuello Ok El cuello tuyo Así que vamos a El así Tratando Tu cuello El cuello El cuello El cuello Y los hombros El cuello Y los hombros Ok Y los hombros Muy bien El cuello 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 Los hombros Muy bien Muy bien Muy bien Ahora te traigo Esto Que te va a ayudar Para tratar de tratar de Engansar Todo eso que tienes tan Tenso En la espalda Bájalo un poquito Bájalo un poquito Bájalo un poquito Más rapidito Y quiero que te des La vuelta Ok Acóstate 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 Azбall Hoy Acó ingenio Acóstate Hieta El macho Un saquen No, 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 no. estoy tratando de no hacerlo muy agresivo porque quiero que no sea tan fuerte pero estoy segura no estoy segura si se puede controlar cuando viene relativo a esto no se como se llama ni en español ni en ingles no se dice asi que estoy tratando pero probablemente va a ir ok muy bien te notas un poquito hidratada asi que te voy a dar un poquito de agua un poquito de agua ok comenzaremos un poquito de agua 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 un poquito, un poquito, un poquito de agua no creo que podría ser lento lento como me gustaría ya que escucho lo los vecinos construyendo algo no se que estan construyendo ellos atrás ok preciosa me gustaría terminar cepillándote el cabello cepillándote el cabello aquí tengo este cepillito y mira wow ok comenzaremos vamos a ver chiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui no 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 un poquito de las pasitas así en la cabecita tuya un poquitito así un poquitito me digan saber si quieren que te haga contade un video dedicado cepillando el cabello y jugando con tu pelo así ya que me compré una muñequita ya que me compré una muñequita y voy a hacer un video ahora relacionado con el pelo espero que a mi no te haya gustado buenas noches las bye no 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 Gracias.